¿Tienes OnlyFans? Sí. ¿Qué pedo con eso? Sí, por ejemplo, yo decido abrir OnlyFans, por ejemplo, en este trip de la pandemia, porque además, hablando con mi amiga la Tomasa del Real, que a mucha banda no le gustará, le gustará, mucha banda creará que solo somos una bola de gordas putas, güey, y puede que lo seamos. Y juntas, hablando, fue como que me dijo güeyona, deja de subir esas fotos gratis a Instagram. O sea, tienes razón. En contexto, ¿tú subías antes fotos así como sexy, se podría decir? Sí, siempre he sido una persona muy cachorra, digo, de ahí viene el nombre, ¿no? Cachorra es como cachonda, así es como yo les decía, no, esa morra es muy cachorrita, ¿no? Es cachorra. Es como bellaca, bellaca, ¿no? A fin de cuentas. Y es parte de mi personalidad. Cachorra es así, cachorra es, es este, pues es una, hablo en tercera persona y se siente raro, ¿no? Es este, grande, cachorra es, es, es sin, o sea, yo no me voy a encoger para ser más fácil de tragar, ¿me entiendes? Y eso viene con todo lo que es ser una morra como yo en la escena, ¿sí? O sea, morras en donde, en los lineups hay pura carnalita así, güey, y así, güey, y yo soy grandota, yo soy curvy, yo soy grande, güey, a mí me llegan mensajes de morras que me dicen, gracias, güey, se es refrescante ver que tenemos cabida a vos y vos honestos y también somos sexys. Y digo, claro que fucking somos sexys, güey, o sea, que no has visto todos los güeyes allá, todos los afros, güey, en el gabacho, en otros razos, glorifican, van a glorian las curvas, los cuerpos grandes. Entonces, parte de también empoderar mi cuerpo y quién soy fue también abrir este OnlyFans como hasta terapéutico, vaya, ¿me entiendes? O sea, en donde yo subo mi arte, no solamente nudes ni cosas así, sino subo making of de tal video, making of de tal shooting, o sea, un OnlyFans es, tú que eres mi fan, que quieres ver lo más íntimo de mí, ahí es donde tú me escribes y yo te voy a contestar seguramente, o sea, ponle tú que en los inboxes, en el DM, se te va uno y así, pero en OnlyFans me preguntan cosas y contesto, obviamente también subo contenido erótico, yo no hago nada pornográfico, todo lo que subo es erótico y es para mí como mi arte, ¿no? Es como si yo estuviera teniendo mis ediciones personales de Playboy cada mes, entonces yo me tripeo un shoot, un shoot como el que acabo de hacer con el fondo de Louis Vuitton, a ver, un shoot erótico, güey, bien hecho, a ver, venga, eso es lo que me ha regalado OnlyFans, obviamente al principio solo era como fotos mías, de que yo me las tomaba, así como tu diario, tu journey del día, güey, de cómo me levanto, de cómo me voy a dormir y ahora, pues me gusta la idea de estarles dando sesiones de fotos a mis fans cada mes diferentes con una temática distinta, güey, en la que justo recreo esta fantasía, ¿no? Arte, styling, peinado, como si fuera una revista, vaya, si hubieras comprado una edición mensual de Playboy y ahí salía la chorra, pero ahora en OnlyFans porque la cosa que es más chida de OnlyFans es que pues tú manejas tu propio pedo, güey, tú eres tu cyber pink, tú decides, tú decides lo que quieres, hasta dónde quieres llegar, ¿no? qué es lo que quieres subir, hasta dónde te ofende, cómo te hablen y tú también puedes exigir respeto, pedir respeto, no por el hecho de que alguien pague una suscripción, significa que puede venir como con todas su diccionario de palabras y decirte todo lo que se les antoje, o sea, no, sigue siendo una cuestión de respeto, tú me estás siguiendo, recuerda las palabras, OnlyFans, fans solamente, tú eres un fan y me estás pagando porque eres un fan mío, entonces, get it together y trátame como fan, trátame con respeto, trátame con admiración y así todo va a estar bien, pero gente que venga con ese ego de, vaya, por mí vives, ¿no? Te estoy pagando. Por mí vives, hija de tu puta madre, pues güey, con lo que me pagaste cuatro micheladas me ajustaron. Está súper cool cómo lo explicas, o sea, está muy interesante cómo cuentas todo este rollo de los OnlyFans porque realmente no lo ves tanto, bueno, yo doy a entenderme esto que no lo ves tanto por el dinero, sino como para expresar tu arte, pues más íntimo, ¿no? Para tus fans, entonces, es una forma diferente de ver esta aplicación en el uso, ¿no? Se podría decir en mi opinión. Sí, claro, o sea, y créeme que sí, si es un barito, como ayer estaba hablando con Nick, de como todo lo que he ganado en OnlyFans. Saludos a todos allá afuera que me han dado tanto. Tanto amor. Tanto amor, no, de verdad que obviamente también ha sido un paro, güey, ¿no? No te voy a decir que el dinero exa no cae bien, ¿no? Este, pero no lo hago tanto por eso. Si lo hiciera por eso, probablemente todos los días subía contenido y yo subo de vez en cuando, bien curado, lo que se me antoje, o sea, tampoco me siento con la obligación de estar todo el tiempo ahí subiendo cosas, sino es más como lo que les digo, como al mes estar subiendo cierto contenido y que sea algo hasta que más editorial, ¿no? Como cachorra marzo, abril. Oye, tengo una duda aquí en corto. ¿No te da miedo que la gente que te llegue a seguir te siga más por eso que por la música? No creo que eso suceda. Honestamente, creo que si alguien me sigue en OnlyFans es porque me conoció en redes. O sea, tú llevas a tus fans de cualquier otra red social como Instagram en mi caso para allá. Entonces, no creo que vaya a ser como que al rato me hice más famosa por mis fotos. Febrero, marzo. Febrero, marzo. Más que nada porque aparte tienen esta, o sea, tienen mi mi styling, mi estilo. Eso es cachorra. A fin de cuentas, tú estás viendo eso y eso es cachorra, ¿no? Yo le meto a mis fotos todo, güey. Yo las dirijo creativamente, o sea, eso que estás viendo es algo que salió de aquí y que así me vas a ver probablemente si vas a Oaxaca y me ves en la playa. En años menores y me vaya a ver en la playa y no me da pena como la idea de que vean mi cuerpo, lo que yo quiero que vean porque, o sea, para mí, güey, a mí me encantaría que en un futuro me hablaran, güey, de fucking, no sé, Sports Illustrator o no sé, güey, Playboy, así, y que empezaran a visualizar, este, darle, perdón, más visibilidad, perdón, esa era la palabra que buscaba, a los cuerpos grandes, a los cuerpos thick, a las morras curvy, y que es algo que se me hace importante, ¿no? Que siento que aquí en México todavía como que estamos ultra colonizados con estas ideas europeas de cómo un cuerpo bonito tiene que ser, cómo un culo bonito tiene que ser, cómo todo eso y creo que, pues, es también liberador que las morras curvy nos apropiemos de nuestros espacios y nosotras, aunque los demás no digan, ew, no, nosotros digamos somos hot, güey, soy sexy, güey, ¿sabes? Y bueno, para eso me ha ayudado de alguna forma u otra en OnlyFans. No, y como dices, tal vez puede también servir de inspiración para otras chicas que son curvys, ¿no? Como dices, está cool también eso, pues, porque lleva su movimiento, ¿no? Ya no solamente es como a DJ cachorra, a DJ, no, DJ cachorra que empodera a mujeres en algún sentido, ¿no? Y hablando de esto de lo de Playboy, realmente, pues, va de la mano, han hecho varios festivales con DJs y todo este rollo, entonces, es cuando, o sea, pueden ser conexiones, o dices, está como lo, pues, el pensamiento, seguimos con pensamientos muy anteriores, ¿no? Tenemos que darle más apertura, pues, para que más gente siga haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Como tú, está muy cool todo lo que nos cuentas y está padre todo esto.